Como sabemos, Ecuador y Venezuela abren el grupo B de la Copa América. Estas dos elecciones están en un nivel muy alto y las expectativas son muy grandes. Tanto Venezuela como Ecuador están clasificadas por el momento para el próximo mundial. Es por eso que hoy vengo a hacer la comparación de estas dos plantillas y sus posibles 11 para este sábado. ¿Para ti cuál es tu favorita? Déjame saber en los comentarios si apoyas a Ecuador o Venezuela. ¿Y quién ganará? Te leo en los comentarios. Empezamos esta comparativa desde el arco. Vamos a ver cuánto cuesta Hernán Galíndez de 37 años con Rafael Romo de 34. Vamos a resaltar también la edad de cada jugador y también en qué equipo juegan. Como podemos observar, Hernán Galíndez juega en Huracán de Argentina y Romo en Católica de Ecuador. Hernán Galíndez tiene un costo de 350 mil euros y Rafael Romo está valorado en 450 mil euros. Aquí el punto se lo lleva el venezolano, ya que lo pasa por una mínima al ecuatoriano. Vamos a la defensa. Hasta aquí el punto se lleva a Venezuela, pero aquí viene lo bueno, ya que Ecuador es una de las selecciones con la defensiva más cara de Sudamérica. Así que vamos a conocer cuánto cuesta cada plantilla en defensa. En esta ocasión viene lo bueno. Jordan Osorio de Venezuela tiene 30 años, en cambio Piero Encapié tiene 22, recién empieza su carrera. Osorio juega en el Parma de Italia, costando un valor de 2.20 millones. Encapié le pasa por el doble, triple y todo lo que se pueda decir de valor. Piero Encapié tiene 22 años, juega en el Bayern Leverkusen y cuesta 40 millones de euros, sorpresivamente. El ecuatoriano le da por largo al venezolano. El siguiente es Nahuel Ferraresi, de 25 años, juega en el Sao Paulo de Brasil, cuesta 2 millones de euros. En cambio William Pacho, de 22 años, apenas está empezando en esto. William Pacho del equipo Frankfurt, cuesta 35 millones de euros, también aquí una suma importante. El ecuatoriano le da de largo al venezolano. Estamos hasta aquí goleando, sí, como lo ven, goleando Ecuador a Venezuela en defensa. Pasemos a la parte de laterales. Del lateral derecho, John Aramburu, de 21 años, que juega en la Real Sociedad de España, cuesta 2,50 millones de euros. En cambio Angelo Preciado, de 26 años, ojo que Angelo ya está un poquito avanzado de edad. Del Esparta Praga, cuesta 5 millones. Nuevamente tiene otro punto Ecuador aquí en la defensa, dando de largo en valores a los venezolanos. Continuando con el lateral izquierdo, que es Alexander González, de 31 años, que juega en Emelec de Ecuador, cuesta 700 mil euros. En cambio, Lion Lohor, de Universidad Católica, de 23 años, cuesta 1,20 millones de euros. La verdad que aquí Ecuador dio una tremenda paliza a Venezuela. Por favor, que así sea el triunfo de Ecuador por goleada este sábado. Pasemos ahora a ver cuánto cuesta el medio campo de la selección ecuatoriana y de Venezuela. Aquí viene golpe a golpe, está muy parejo. Vamos ahora con la mitad del campo. En esta ocasión empezamos con Ecuador. Joe Ortiz, de Independiente del Valle, con 28 años, cuesta 2 millones de euros. En cambio, en Venezuela, Tomás Rincón, de 36 años, ojo, 36 años, a diferencia de 28, es increíble. Juega en el Santos, de Brasil, y cuesta 300 mil euros. Un punto más para Ecuador aquí, se lo lleva Joe Ortiz. El tan esperado Moisés Caicedo, de 22 años, jugador del Chelsea, cuesta nada más y nada menos que 75 millones de euros. A comparación con el más caro de Venezuela, ojo, que en la historia de Venezuela hay un jugador que pasa una cifra increíble. Nos referimos a Jangel Herrera, de 26 años, jugador del Girona de España, cuesta 25 millones de euros. Como lo dije, es el primer venezolano en costar tanto. Aquí también se saca una comparativa y otro punto para Ecuador. Moisés Caicedo se lo lleva en esta ocasión. Vamos por la parte de volantes. Empezamos con John Yevua. John Yevua, de 23 años, jugador de Rakow, de primera división de Polonia, cuesta 1.50 millones. Y el jugador venezolano Darwin Machis, de 31 años, jugador del Cádiz de España, cuesta 2 millones de euros. En esta ocasión tenemos un punto para Venezuela, se lo lleva Darwin Machis. Es el turno de Jeremy Sarmiento. Vamos a ver este jugador, que es un talento increíble de Ecuador. De 22 años, jugador actual del Brighton de Inglaterra, cuesta 4.50 millones. Pero aquí tiene un duro rival, que es Jefferson Soteldo. Este jugador de 31 años, juega en el Gremio de Brasil y cuesta 5 millones de euros. Otro punto para Venezuela, aquí se vino lo más duro. Tiene que competir Ecuador de igual a igual aquí con Venezuela en el medio campo. Es increíble, pero sí, tiene razón. Jefferson Soteldo es un jugador también explosivo. Por eso cuesta lo que cuesta. Y ya para finalizar esto, del medio campo, vamos a hacer la comparativa de Kendry Páez con Jefferson Savarino. Kendry Páez de 17 años versus Jefferson Savarino de 27. Kendry Páez de Independiente del Valle cuesta 12 millones de euros. Actualmente en Independiente, pero próximamente en Chelsea de Inglaterra. Este jugador que tiene mucho talento. Jefferson Savarino, en cambio del Botafogo, cuesta 5 millones aquí. Por fin hay un punto para Ecuador. Y se lo lleva Kendry Páez, el jugador más talentoso de Ecuador. Prácticamente aquí Moisés Caicedo ganaría por goleada, ¿no? Pero eso no cuenta, ya que estamos haciendo jugador por jugador. Ahora sí pasemos a ver cuánto cuestan los delanteros de cada selección. Y así terminamos esta comparativa entre Ecuador versus Venezuela. ¿Quién ganará este primer partido? Vamos a ver la diferencia entre Salomón Rondón y Ener Valencia. Salomón Rondón, de 34 años, juega en el Pachuca de México, cuesta 1 millón de euros. En cambio Ener Valencia, de 34 años, la edad son similares del Inter de Brasil, cuesta 2.5 millones. Un nuevo punto para Ecuador. Prácticamente aquí está la suma de todos los puntos durante este duelo a duelo entre Venezuela y Ecuador. Ecuador versus Venezuela. Y sale vencedor Ecuador. Tiene una plantilla, pero muy, muy, muy espectacular. Espectacular, con valores increíbles como el caso de Moisés y también de Pierre Encapié. Que solo estos jugadores prácticamente hacen toda la plantilla de Ecuador, costando demasiado. Pero aún así, vamos a ver qué pasa en cancha este sábado. ¿Será que la selección más cara contra la selección menos cara ganará este sábado? Todo esto lo veremos en cancha, así que no se olviden apoyar este video, suscribirse, activar la campanita, comentar también. Estaré leyendo todas sus opiniones, así que vayan rápidamente a escribir. Espero que les haya gustado esta comparativa entre Venezuela y Ecuador. Y sin más, nos veremos en un próximo video. ¿Ya te suscribiste a J-Blows? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, actives la campanita y le des un super like a este video. También no te olvides en comentar todas tus opiniones. Les estaré leyendo, así que es el momento de escribir. Recuerda, es gratis.